Música Hola, buenas noches, sean todos bienvenidos a José Branchaldo para ti Luciana y para las piezas que están al canal mío las lemas del cielo te las que vas llegando desde la genio y se están comenzando hasta la noche pierna maravillosa por supuesto, una deuda, una temática humor Bastante difícil, tanto a la chica nerviosa Porque hacer reír a una tracanal Maricona que son de repente No muy buenas para reírse Nos corresponde todo, los que ya se van a nosotros Tratar de hacer reír a ellos Nos cuesta, nos cuesta bastante Así que la chica está nerviosa Y el primer aplauso va a ser para darle el ánimo A nuestras 10 finalistas que esta noche Están compitiendo por convertirse En la primera reina del infierno Y ya tenemos fecha para la final Sí, gráveselo en las memorias El 8 de octubre Sábado, 8 de octubre La gran final, chiquillos Una noche maravillosa con alfombra roja Y los venidos invitados desde Santiago No lo podemos decir a un precio Ya van a saber, así que se viene Con el escándalo de esta gran final El día sábado Siempre yo lo digo y es reivindicativo Pero ha sido una larga carrera ¿Ya llevamos cuánto desde el fin? Estamos desde marzo Siete meses Donde empezaron 19 y nos quedan exactamente Siete Siete chiquillas que se la han jugado hasta el último Y aquí estaré esta noche Porque hoy se nos va La penúltima Indivinada Y la próxima semana La próxima semana Conoceremos A las cinco finalistas Cinco finalistas Y anunciarles también Que en la próxima semana ¿Dónde? ¿Lo decimos o no? ¿Sí? Lo decimos Lo decimos Hay una prueba extrema La próxima semana Para las seis finalistas Que van a quedar Que es la última prueba que quieren Va a ser a las cinco de la tarde En pleno centro de Andofagán Tarde el paseo Estatuas humanas Van a estar de estatuas humanas Y ustedes van a tener que ir A echarle monedita A las chicas Van a estar en el paseo Y me toca A las cinco de la tarde Estar de estatuas humanas Vamos bien con la música tenebrosa Que nos pone esta noche Para conocer A la inmune del día de hoy Maravillosa Que es la más votada La más votada La más votada de puertos Que siempre se encargan De meter la tichita En un perrito Y hoy día Decidieron Por una persona Así que vamos a ver Inmediatamente Siempre ha estado Dentro de las más votadas Y hace rato Que no ganaba En la inmunidad Pero hoy Es la ganadora Saludamos A la inmune del día de hoy ¡Tagra! ¡Más grandes! ¡Más grandes! El público esta noche La favoreció ¡Más grandes! Bienvenida esta noche Bienvenida Algo que destina más De la vuelta Bueno En verdad Muchas gracias Porque Esto es maricón Y se venía a limpiar El camino conmigo Así que muchas gracias Así le puedo mostrar Algo que te ha dado Gracias Gracias Una semana más Una semana más Asegurada Pero antes Usted me tiene que nominar Como mala que es Como viable que es El por qué Y a qué De su compañera Nomina el día de hoy Mira ¿Por qué? Porque Algo ¡Qué fuerte maricón! Dale, dale, dale Voy por la... Mechel Macul La nominada de Taira Baclare Sería Mechel Macul Mechel Macul Mechel Macul Vamos rápidamente a nombrar A las dos menos votadas Las dos menos votadas Esta noche Las menos votadas Un empate Un empate Cinco votos cada una Las dos menos votadas esta noche Una de ellas Es La señorita Millo Yanay Cox Cinco votos solamente Novenada esta noche Y la otra nominada La menos votada es María Paula Doloso Esto se pone Terrible, terrible El agente de bienes Esto se pone Y Michelle Macul Debe nominar A una De sus compañeras Así que quiere enfrentarse El duelo Linda Macul Linda Macul Linda Macul Entonces la nominación De Michelle Macul Y la rescatada Entonces Una semana más Con nosotros Cristin Oraya Que nos salva Y Andonera Díaz Andonera Díaz Mira Ya no es tiempo De Grillo Con Canteía Infantable también Si guía La mujer Que por ahí Alza la slime La guillo Por ahí Infantable La mujer Que llega al departamento De los maricones Y llega horrible Cuando llega al departamento Llega horrible Los maricones La maquillan La peinas La viste La dejan convertida En una verdadera Mujerzuela O no chiquillo O no chiquillo O no chiquillo Pero la maquillan Chiquillo Tiene la dueña De casa Que presta La casa Palacio ¡Cuidado! 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 abajo en O' Oh Perdón Mujerz היא No puedo vivir Fuerte amor Fuerte que amamos con más Fuerte amor ¿Cuántas has pasado? Rica ¿Han tomado harto? Rica También ¿Tanto? También ¿Va a quedar igual como estoy yo ahora? También Hermosa Rica Mentira Bueno chicos, yo hoy día les traigo Voy a hablar, ¿sabéis qué de qué voy a hablar? ¿Sabéis de qué voy a hablar? De esa weá Voy a hablar De los sex Ya que hay pares que tienen demasiado ex Patricio Larondo, perdóname Ay, demasiada que tiene mucho ex Por ejemplo, existe el ex Edión Ay, que falta de respeto para una profesional como yo ¿Qué fue ella? ¿La directora? ¿Dónde está la directora? ¿Por qué no me pasa a ti? ¿Por qué no está morando tanto? ¿Cómo que le ha morado? Tú estás demorando ¿Y dónde está la directora? Vengo vuelo a los sex Y ver con la que tengo reunión con Taika Pants ¡Sí! Vengo con ella con Taika Pants ¡Sí! ¡Dónde está la directora! Para vivir rápidamente la idea de la jornada de por donación del público con sus aplausos Vamos a aplausos para María Paula Toloso ¡Aplausos para... ¡Aplausos para... Aplausos para Linda Makenzi. María Paula, un paso al frente. Y Linda Makenzi, vengan las tres hacia abajo. Cuidado con el culo de la migla. Aplausos para María Paula, dos ojos. Aplausos para Villanay, dos ojos. Aplausos para Villanay, dos ojos. Entre las manos, Villanay, un paso al frente. Aplausos para Linda Makenzi. Entre Linda Makenzi, María Paula, le invitamos un paso al día. Que vuelva. Aplausos para... Aplausos para Villanay, dos ojos. Aplausos para... Aplausos para Villanay, dos. Aplausos para Linda Makenzi. Aplausos para Linda Makenzi. Vuelta María Laura Donojo Y Villaraíco Abajo están escuchando Aplausos Vamos a rescatar una más por aplausos Para que esta noche el público Va a rescatar a dos Los dos mejores shows Linda la quince fue una Y aquí entre ellas dos es la segunda rescatada Aplausos para María Paula Donojo Aplausos para Villaraíco La recatada es Villaraíco Por el aplauso del público Y ahora sus propias compañeras Tendrán que decidir quién es La próxima Una, dos ¡Vuelta! Vuelta Vuelta ¡Vuelta! ¡Vuelta! Sin polvo ¡Vuelta! 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 Cristín Orraya ¿Por qué? Porque no votó Vuelta con un solo cachete 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 con un solo cachete